Hola muchachos, Dios les bendiga a todos Bienvenidos al canal de Diego Gris En un video para hablar acerca de Pokémon Shodan Una vez más En esta ocasión yo les voy a enseñar a como Registrar una cuenta Para que ustedes puedan jugar y puedan encontrarse con los Pokémon De la nueva generación 8 Así que, comenzando, vamos a Google y buscamos Pokémon Shodan Que es la forma más sencilla de encontrar el servidor Y vemos que nos aparece esta opción Que es la que dice Pokémon Shodan.com Damos clic aquí Y nos va a mandar a la página principal Pero nosotros lo que buscamos es el servidor donde está el videojuego disponible Bajamos acá y encontramos el apartado de servidores Y aquí abajo en la primera opción donde dice Smogon University Es donde tenemos que dar clic Aquí es donde ya entramos al servidor propio Donde jugamos Y nos aparece esta página inicial Fíjense en la parte de arriba que dice Choose Name Quiere decir que no tenemos un nombre asignado Y si todavía quieren asegurarse Vean este engranaje de la esquina Es la parte opciones Y nos aparece esto Invitado 406257 Es decir, soy un invitado que no está registrado ¿Cómo me registro? Bueno, sencillo Primero nos asignamos un nombre Un nombre que ustedes quieran Tienen que ser creativos Porque si eligen un nombre que ya está registrado El servidor les va a avisar Así que voy a ir yo Me voy a poner un nombre cualquiera Diego Gray 3 Si acepta el nombre es porque este nombre No está existente en el sistema Así que pueden adueñárselo Como se fijan Cada nombre se le asigna un color diferente El color puede variar entre las letras que ustedes usen Y también en la cantidad Si a ustedes les gusta variar entre colores Pues pueden ir jugando con ello Para ver como les queda su nombre en el servidor Disculpen por esto Entonces Ya teniendo el nombre asignado Nos vamos acá Y ya nos aparece Este botón de aquí En segundo plano Registrar Damos clic aquí Y nos pide una contraseña Ponemos una contraseña cualquiera Nos pide que la confirmemos La volvemos a escribir Y aquí nos da la opción de poner El nombre del Pokémon que aparece en pantalla Esto es una medida de seguridad Para asegurarse el sistema Que no somos un robot creando una cuenta Damos registrar Y nos aparece este mensaje Hemos sido registrados En forma exitosa Le damos ok Y ya está Ya estamos registrados en Pokémon Showdown Y estamos listos para jugar La forma de confirmar si estamos registrados Es otra vez ir al engranaje de la esquina Acá Y pues nos aparece Otra vez aquí Pero en la segunda opción Donde nos aparecía La opción de registrar Ahora nos aparece Cambiar de contraseña Entonces Eso nos indica Que ya estamos Listos Porque ya estamos registrados Un par de advertencias Antes de continuar Pokémon Showdown Es un servidor Así que Aunque podemos jugar Aquí está la opción Donde nos podemos jugar Y todo lo demás Eso se los explicaré A detalle En otro video También hay salas Es decir Chats grupales Donde uno puede conocer gente Estos son los tres servidores Perdón Las tres salas principales Del servidor Yo les recomiendo Irse más abajo Donde está la sala español Y aquí es donde viene Mi advertencia Fíjense cuando intento Escribir acá Como el chat moderado Está activado Tu cuenta debe estar Registrada Por una semana Y tienes que haber ganado Un mínimo De una partida ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Por qué no puedo escribir? ¿O por qué no puedo hablar En un chat general? Bueno A esto se le llama Muchachos El autoconfirme Que si quieren Se los puedo detallar En otro video Más adelante Pero En resumidas cuentas Esto es una medida De seguridad Que no te permite Hablar con nadie Ni por el chat general Y al parecer Últimamente No te deja hablar Por mensaje primado A nadie Elijo a alguien aquí Para mandarle Un hola Y me dice La misma El mismo mensaje Solo que en inglés Entonces ¿Esto es Un error Del servidor O algo? No Simplemente muchachos Como son usuarios nuevos Tienen que respetar Las reglas Y como lo dice La indicación Se tienen que cumplir Dos Dos condiciones Para que ustedes Puedan hablar En cualquier tipo De chat Primero Como lo dice El señalamiento Tener Una semana De antigüedad Esto exactamente Son ocho días Y lo otro Haber ganado Mínimo una partida Que es En esta opción De aquí Donde dice Battle Find Random Opponent Aquí es la opción Para pelear Que en un siguiente video Ya les voy a explicar Como se hace esto Pero El objetivo Del video Ya esta listo Ya estamos registrados Y ya podemos Estar tranquilos Aquí en Pokemon Show Así que Nada muchachos Este es el video De esta ocasión Espero que les haya servido Mucho Espero en el futuro Poder sacar más video Despejando dudas Si ustedes tienen Alguna pregunta Pueden comentar Abajo En el cuadro De comentarios Y pues Si hay algún amigo Que ustedes Saben que quiere probar De la generación 8 Y no tiene Nintendo Switch Pues Pueden recomendarle Este sitio De Pokemon Shodan Que esta muy bien Así que Abrazos para todos Y que Dios les bendiga De la generación 8 De la generación 8 Y que Dios les bendiga